¡Nos queremos! Dibujan y escriben las amenazas a las que se enfrentan cada día. Un mural para denunciar las agresiones y feminicidios en México. Más de 3.700 el año pasado. Hasta que alguien no pasa por eso, no sabe abrir los ojos. En Bruselas, zapatos rojos recuerdan a las asesinadas de todo el mundo. Y estos son radiografías de víctimas de la violencia machista en el Hospital de Milán. Huesos rotos e incluso un cuchillo en el tórax. La doctora María Grazia quiere mostrar la cruda realidad que ha visto en su consulta. Con los rayos X dice, todos somos iguales. Solo por ser mujer afrontas más peligros. Es el mensaje de esta campaña. La violencia de género se extiende por todo el planeta. Las mujeres son la mayoría de las víctimas de la trata de personas. Una de cada tres ha padecido violencia física o sexual. 200 millones de niñas han sufrido mutilación genital. La Interpol hace un llamamiento internacional para localizar a estos fugitivos acusados de agredir a mujeres. Me aproveché de que estaba borracha y le metí la mano. Y desde la ONU recuerdan a los hombres que en buena parte de ellos depende erradicar la violencia machista.